saludos y bienvenidos otra vez en nuestro vídeo anterior introdujimos la teoría de circuitos eléctricos como un idioma y además dijimos que es un idioma que tiene poquísimas palabras en su vocabulario hoy comenzamos a construir ese vocabulario comenzamos con tres palabras conceptos que ustedes han conocido antes esas palabras son carga corriente y voltaje los pueden haber visto en sus cursos de física de primer año tal vez con seguridad en sus cursos de física de secundaria de liceo sin embargo les voy a pedir que lo que sea que ya ha aprendido de estos conceptos los pongan a un lado los conserven a un lado durante este semestre y al final de este curso lo integren con lo que aprendan de mis clases comencemos con la palabra carga este concepto comenzó su existencia entre físicos con una expresión muchísimo más larga se solía llamar cantidad de electricidad o cantidad de carga eléctrica lo representamos con la letra q que es la primera letra de cantidad en inglés sin embargo hace mucho tiempo que dejamos de llamarlo cantidad de esto cantidad de lo otro no en física se le llama carga eléctrica y aún algunas veces en ingeniería también pero con más frecuencia y porque en ingeniería eléctrica el adjetivo eléctrica es como redundante lo llamamos simplemente carga pero que es carga en esta parte del universo donde usted y yo creemos que existimos los materiales presentan dos propiedades que son percibibles al ojo desnudo masa y carga masa la representamos con la letra m minúscula y lo medimos en kilogramos la medimos en libras lo medimos en slugs etcétera y la carga bueno la carga primero que nada viene en dos tipos diferentes carga positiva y carga negativa y la medimos en colombios la cantidad de carga más pequeña en este universo es la del electrón si hablamos de carga negativa o la del protón si hablamos de carga positiva y no vamos a mencionar positrones la carga de un electrón es tan pequeñita es apenas 1.602 etcétera 10 a la menos 19 colombios es una carga tan pero tan pequeña es la más pequeña carga que hay en nuestro universo que necesitamos 6.24 billones de billones de electrones para acumular un solo colombio la verdad es que un billón en español son mil billones en inglés que son los que estoy usando así que por favor hagan la conversión pero de cualquier manera un colombio es una cantidad monstruosa de electrones y si pensamos en eso decimos bueno si las partículas de electricidad son tan pequeñitas y son tan abundantes de verdad que son mucho más pequeñas que la molécula de líquido más pequeña de agua por ejemplo no es descabellado pensar en la electricidad como en un fluido que existe dentro de los materiales y que es susceptible a que lo empujemos para aquí o para allá con un campo eléctrico que es algo que usted y yo vamos a hacer esta metáfora de pensar en la electricidad dentro de nuestros sistemas eléctricos o electrónicos como si fuera un fluido o una especie de líquido incomprensible es todavía más apropiada cuando pensamos en fenómenos eléctricos de metales como la de los cables etcétera porque en esos materiales la cantidad de electrones libres que pululan por el material es asombrosa libres y listos para que los arrastremos para acá o para allá a nuestro gusto y necesidad resumamos entonces hemos introducido carga con la letra q la medimos en colombios que representamos con una letra mayúscula c a propósito el nombre de esta unidad es para honrar al físico francés del siglo 18 carlos agustín culón que por cierto fue el que nos heredó la ley que lleva su nombre que nos permite predecir las fuerzas electrostáticas en una distribución de cargas hacemos ahora a la segunda palabra el segundo concepto corriente igual que carga corriente comenzó teniendo un nombre mucho 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 más largo se llamaba intensidad de corriente eléctrica esto era en una época en que todo en física era intensidad se hablaba de la intensidad del campo gravitacional de la intensidad del campo eléctrico de la intensidad del campo magnético así que teníamos intensidad de corriente eléctrica lo representamos con la letra y de intensidad pero hace tiempo que desechamos la palabra intensidad en física y algunas veces en ingeniería también se le llama corriente eléctrica esto tiene sentido en física donde hay varios tipos de corriente pero en ingeniería eléctrica la llamamos con más frecuencia simplemente corriente la corriente y pero que es corriente bueno corriente es simplemente electricidad en movimiento eso es lo que es corriente así de sencillo si de alguna manera convencemos a la electricidad dentro de un sistema a que se mueva en la dirección que nosotros queremos hemos establecido una corriente en ese sistema y como sabemos que tanta corriente hemos creado vamos a pensar imagínense que tuviéramos de alguna manera información de que hemos creado en este cable una corriente de que hay electricidad fluyendo por este cable de izquierda a mi derecha a mi derecha a su izquierda y queremos saber cuánta corriente está fluyendo por aquí como lo hacemos bueno lo que hacemos es que cortamos este cable chac es serio lo cortamos e intercalamos y insertamos allí un dispositivo una especie de alcabala allí este instrumento ese instrumento va a contar cuánta carga cruza la alcabala cada segundo va a contar cuántos colombios pasan de izquierda a derecha cada segundo y aquí va a leer en esta pantalla que la corriente son tres colombios por segundo fluyendo de izquierda a derecha fíjese entonces que la corriente y se especifica con tres trozos de información el valor 3 las unidades colombios por segundo porque podríamos hablar de micro colombios por segundo que lo haremos con frecuencia cuando hablemos de viales hay ser o mil y colombios por segundo en circuitos amplificadores a transistores así que es importante decir cuando decimos la corriente es 3 que digamos las unidades y además es importante que digamos si la corriente es en esta dirección o en la otra tres componentes al valor de la corriente esa es una unidad colombio por segundo que usamos con tanta frecuencia en ingeniería eléctrica que la abreviamos le dimos una nueva unidad como nombre la llamamos el amperio ampere la representamos con la letra mayúscula a así que en lugar de decir que la corriente son tres colombios por segundo fluyendo a la derecha decimos la corriente son tres amperios fluyendo a la derecha o siete amperios o diez amperios o veinte amperios o cinco miliamperios o cuatro microamperios lo que sea entonces ya llevamos los dos de tres definimos carga q medida en colombios se mayúscula corriente y medida en amperios a mayúscula y ahora vamos por el tercero voltaje voltaje también comenzó en física y conserva en física un nombre mucho más largo el voltaje se llama diferencia de potencial eléctrico se mide en voltios pues fíjese gente práctica que son los ingenieros eléctricos dijeron ese es un nombre muy largo eso de diferencia de potencial eléctrico se mide en voltios vamos a llamarlo voltaje y eso es lo que hacemos ese parámetro lo llamamos voltaje y algunas veces sobre todo los colegas que trabajan en el servicio de energía eléctrica lo llaman tensión se mide en voltios se representa con la letra b el nombre voltio fue escogido para honrar al físico italiano alessandro volta el inventor de la batería eléctrica el nombre completo de alessandro volta era un poco más largo déjeme leerlo alessandro giuseppe antonio anastasio gerolamo humberto volta alessandro volta en este curso vamos a percibir al voltaje de una manera diferente vamos a introducir y esto nos va a tomar unos cuantos minutos de explicar en este vídeo o en el próximo al voltaje como una diferencia de altura eléctrica el voltaje es una altura eléctrica para nosotros y algunas veces es una presión eléctrica así lo vamos a percibir así que en este curso algunas veces diremos cosas como la diferencia de altura eléctrica a través de este dispositivo son siete voltios por lo tanto la electricidad cae de lo más alto a lo más bajo a una tasa de siete amperios o de dos amperios o de cinco amperios algunas veces diremos esta batería está aplicando una presión eléctrica de 170 voltios pero mejor justificamos todo esto así que sígueme no 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 no